de miércoles, mitad de semana, la temperatura actual reportando catorce grados, condiciones que ya se ven un poco más recuperadas, y mucha atención porque aunque ya ingresó la primavera el día de ayer, mañana esperamos el frente frío número cuarenta y uno de la temporada, el cual nos va a dejar algunas precipitaciones únicamente en zonas serranas del estado de Coahuila y en otros en otros estados de la república mexicana. Mientras tanto, hoy solamente tenemos probabilidad de lluvia para Arteaga en un cincuenta por ciento, así es que no descartamos la llegada de algún chubasco en el resto de los municipios, las descartamos en su totalidad, el cielo se va a mantener de parcial a mayormente despejado en piedras negras, cubierto, mínimas entre los doce, trece, a catorce grados, y las máximas entre los veintidós a veinticuatro en Matamoros, la máxima en los treinta y uno, en Viesca veintiocho, y en Arteaga alcanzaremos como máxima veintidós grados en Matamoros, Viesca y en Acuña, aún va a continuar la presencia de viento de manera moderada.